El defensa central Joel Ordóñez sigue destacando en Europa. El jugador de 20 años está en la mira del Chelsea de la Premier League según varios medios ingleses. Emisarios del club de Londres observaron el partido de ayer en el que el ecuatoriano fue titular y jugó a un gran nivel con el Brujas de Bélgica ante el Aston Villa por la Liga de Campeones. Los scouts ingleses se llevaron una grata impresión y continuarán observando a Ordóñez. El defensor es el décimo futbolista sub-21 más costoso del mundo y sus derechos deportivos ascienden a los 20 millones de dólares.